Vamos a bailar con música, licenciado, suéltela. Vamos a invitar a la gente que se encuentra sentada. Vamos a bailar luces románticas, chinguereras, colores rosita, rosita. Vamos a bailar esta noche, enamorados. Eche el humo. Se llama el amor, el amor, el amor. Yo no sé, dime por qué. José Pérez. Todavía. Belén Islano, gracias por acompañarnos. Cuando yo estoy cerca de ti, se siente así. Valdama Juanito. Ay, 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 ay. Andy, ese y leo. Pequeño Sebastián. Por fin llegó. Dado San Felipe, cuando tengo gracia. Por fin llegó. Con tu mirada. Me enamoró. Se quedó. Me enamoró. Pedro Castillo. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Enamorados. Hoy con el sonido fantasma. Chamaco Fandama Arboleda de la Más Bella. Hoy con el día me gustas más. Orlando Rivera. Hoy con el día estoy cerca de ti, mi corazón se siente así. Alicio la güera, cholula la veña. Ay, 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 ay. Y el famoso dije. ¿Cómo dije? Por fin llegó. Por fin llegó. Con tu mirada. Desde Las Vegas, Nevada. Con tu mirada. Con tu mirada. Con tu mirada. Con tu mirada. El famoso caballo en su canal es Queque, Queque. Yo te lo dije. Rumanía Trasgala. Brooklyn, New York. Chamacos locos. Hasta Nueva York. Escandaloso. Van los gases. Araceli Legido. Norteñitas. 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 Santa Clara. Yo no sé. En los. Y me porté. Y los famosos flexios. Susayao. No me gustas más. Todos los niños rumberos. Los sonidos. Yo estoy cerca de ti. Los sonidos del barrio. Mi hermosa Iris. De parte de Omar Telles. Guanalá. Saludo, pandas. Ay, el amor. Por fin llegó. Por fin llegó. Con tu mirada. Con tu mirada. Chamangos. Sismo moro. Norteñitas. En la Marta. Hidalgo. Azul. En la Marta. Cibernético Crucito Grisel Chamango Farnama Piojo Grupo Zapeli Desde la revolución de la cumbia Grupo Zapeli Y si compara la Lola Grupo Zapeli Bueno, 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 bueno Continuamos adelante Continuamos adelante Continuamos adelante Rubén Meri, niños rumberitos De Tlaxcala Saludos rápidamente para los Soñadores Para saludar a Giovanni Moreno Efraín Hernández Saludo especial A todos, a todos los que nos Sintonizan